hola y bienvenidos a otro vídeo de hongkai star rail y vamos a hablar sobre el silver wolf y efectivamente sobre su acierto de efecto porque sí que he visto muchísimas tablas de comparativa por ejemplo lo que necesitarías para su skill de nivel 7 nivel 8 nivel 9 nivel 10 algunos se saltan en sólo 7 el 9 y el 10 y cosas así pero nadie ha hecho una en nivel 6 que mucha gente lo vamos a dejar nivel 6 de momento porque es una opción entre comillas barata de recursos así que bueno pues aquí están los calculillos rapidísimos de hechos de lo que es una habilidad de nivel 6 cuánto acierto de efecto necesitamos para llegar al éxito del 100% porque como ya sabéis y como diré en mi guía completa de silver wolf necesitamos un porcentaje de efecto de efecto para aplicar absolutamente siempre en el 100% de los casos lo que viene siendo nuestros debuts al menos el de la habilidad básica y con ese acierto de efecto de la habilidad básica también vamos a cubrir la habilidad definitiva porque realmente tiene menos requisitos los únicos que no vamos a cubrir al 100% con estos porcentajes sería lo de los errores del talento pero sinceramente vamos a aplicarlos con un buen porcentaje igualmente y no es tan necesario lo que nos importa sí o sí es aplicar el 100% de las veces incluso en los bosses más poderosos de la vocación caótica el 100% de las veces lo que es la debilidad elemental y por supuesto la bajada de defensa de la definitiva así que bueno al nivel 6 de rastro de silver wolf de su habilidad básicamente necesitamos un porcentaje de acierto de efecto qué porcentaje de acierto de efecto sería éste exactamente ni más ni menos que 108 con 4 por ciento de acierto de efecto con esto incluso a los bosses que tengan un 40 por ciento de resistencia a los efectos que son los más tochos por ejemplo como he dicho antes la vocación caótica que si no lo sabéis es el salón olvidado la sala morada digamos la parte morada a la que se resetea pues algunos de esos bosses los más tochos tienen cuenta por ciento de resistencia de efecto así que con 108,4 por ciento de acierto de efecto tendremos asegurados y de forma al 100% aseguradísima y exitosa el acertar siempre con nuestros debuffos de habilidad y la definitiva así que cómo podemos conseguir estos 100% 108,4 por ciento de acierto de efecto muy sencillo tenemos el cono free to play que podemos conseguir todos y que os digo ya hacerlo porque es un muy buen cono no sólo por el acierto de efecto que nos da 40% porque tenemos la superposición 5 sino también por su otro efecto y es que conseguimos energía con silver wolf cada vez que pegamos a un enemigo con debuffos de la defensa bajada que está muy bien nos lo dan gratis nos lo dan su posición 5 nos ayuda muy 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 fuerte a los free to play como nosotros vale y de verdad cogerlo o hacerlo si estáis jugando al juego que no se os olvide hacer todo el evento y conseguir a superposición 5 este cono bueno pues con este cono a superposición 5 tenemos un 40 ya por ciento de acierto de efecto que es muy bueno después con un torso de dorado tiene que ser vale en este sentido sería un 43 con 2 por ciento de acierto de efecto si lo subimos a más 15 no es totalmente necesario evidentemente pero te va a ayudar muy fuerte porque ya simplemente con el cono y el torso vas a tener un 83 con 2 de acierto de efecto que es brutalísimo yo por ejemplo por desgracia tengo uno morado que es 20 algo con con algo que no me acuerdo exactamente pero la verdad he podido llegar gracias a que tiene suerte con los superstats pero como los superstats son muy rng vamos a aplicar todo esto sin los superstats entonces con el cono que son 40 y el torso que son 43 con 2 ya tendría es 83 con 2 nos estamos acercando al 108 con 4 que necesitamos para aplicar siempre nuestro debuff de la debilidad elemental con los rastros sin tener algo súper súper alta de nivel porque aún no llegamos al nivel del mundo tenemos más o menos early dos bufitos de los rastros que nos dan acierto de efecto en una parte nos dan 6 y no tanto nos dan 4 con lo cual suman otros 10 que junto al tono y un torso de más 15 de dorado de acierto de efecto ya tendríamos 93 con 2 muy cerquita de esos 108 con 4 bueno y aquí ya tendremos diferentes versiones de lo que podemos hacer también depende de vuestra suerte de vuestros superstats y de lo que queráis hacer por ejemplo si tenéis 15 con 2 extras de superstats en este sentido y queréis a silver wolf de full digamos support de buffer pero aparte un support que nos da 8 por ciento de ataque a todos los aliados lo podemos hacer con la flota de los eternos con los ornamentos así tendríamos la velocidad perdón el 8 por ciento de ataque a nuestros aliados siempre que superemos el 120 de velocidad y lo vamos a superar porque ya os digo y os adelanto que deberíais usar botas de velocidad con silver wolf así que vamos a superarlo y vamos a conseguir 100% seguro el 8 por ciento de ataque en nuestros aliados repito con la flota de los eternos en los ornamentos siempre que tengamos 15 con 2 extras de superstats que eso sumaría los 108 con 4 si sumamos el torso el cono los rastros y estos superstats pero si tienes mala suerte apenas tiene superstats de acierto de efecto tienes el set también de ornamentos de pan galáctica que nos da 10% de acierto de efecto y tiene además una segunda parte y es que podemos conseguir también porcentaje de ataque para nuestra silver wolf siempre que superemos un porcentaje de acierto de efecto que es que sigamos a 100% de acierto de efecto podemos conseguir un 25% extra de ataque con nuestra silver wolf así que si la que llevar un poquito más de dps en lugar de support como la otra versión que te ha dado de la flota de los eternos pues lo puedes conseguir de esta forma y aparte ya te tienes que quitar 10 menos de porcentaje de acierto de efecto de los superstats así que lo único que deberías de tener ya con todo esto de la pan galáctica sería 5 con 12 los superstats que en principio es relativamente fácil con que un objeto tenga un superstar de acierto de efecto y te suba aunque sea una vez lo vas a conseguir de sobrísima no os preocupéis si os pasáis del acierto de efecto de 108 y tenéis 112 no se acaba el mundo no hay que ser min max aquí para conseguir todo esto vale simplemente es para que sepáis que lo ideal sería llegar con el nivel de habilidad 6 repito a 108 con 4 de acierto de efecto para hacer siempre el 100% de las veces y que nunca falle los efectos negativos de la habilidad y la definitiva si subes por ejemplo la habilidad al 7 al 8 al 9 o al 10 este requisito va bajando siendo al nivel 10 un 95% con algo de probabilidad de acierto de efecto que necesitas te baja como ves un poco lo que viene siendo tu requisito de acierto de efecto pero tampoco es muchísimo así que de momento si te pasas ya digo de 100 de 108 con 4 no pasa nada y luego el día de mañana puedes ir rascando un poquito a poquito a menos y es que de verdad yo que sé la quieres hacer un poquito más de ps o tienes mejores superstats o lo que sea pero de momento para nivel 6 que vamos a tener muchísimo quiero que sepáis esto acierto efecto 108 con 4 os dejaré el link abajo en la descripción por si queréis revisar vosotros aquí el tweet este y bueno pues nada aquí lo quería saber ya mañana os saco directamente la guía completísima de silverwolf que está muy completa os lo digo yo está muy completa así que nada nos vemos mañana por aquí espero que os haya ayudado muy fuerte que disfrutéis de vuestra silverwolf y nos vemos en próximos vídeos de hongkai star rail adiós amén